Hola, mi nombre es Carolina Cortés, soy monitora del taller de técnicas de grabado y estampado del Centro Cultural de Puente Alto. Y en esta cuarta sesión vamos a analizar uno de los elementos del lenguaje visual, que es el color, la clasificación del color y de qué manera lo podemos aplicar a algunas técnicas de grabado. Como por ejemplo, en la segunda etapa de nuestra sesión, vamos a desarrollar la creación de un timbre, en donde trabajaremos dos formas de construcción de timbre, para luego estamparla sobre papel, utilizando distintas variaciones de color. Bien, Josef Albers, que fue un artista visual y profesor alemán, dijo que, señaló en el fondo que el color es uno de los conceptos más relativos en el arte, y esto se considera principalmente por las variables que inciden en esta percepción del color. Y estas variables son las siguientes. Primero está la fuente luminosa, la fuente de luz, luego tenemos el objeto y las características del objeto, y, por último, tenemos al sujeto. ¿Cierto? Que son... es el tipo de observador que podemos ser los seres humanos o los animales. dentro de la fuente de luz, dentro de la fuente de luz, la fuente de luz natural, que acá tenemos el elemento puede ser el sol o puede ser la luna, ¿no es cierto? y las fuentes artificiales, como las ampolletas. En el objeto, que es esta otra variable, ¿no es cierto?, aquí podemos tener las características del objeto, como por ejemplo, la forma del objeto, el tamaño, la textura del objeto, la transparencia, la opacidad, o el brillo, que también van a incidir en la percepción del color. Entonces, tenemos la forma, tamaño, textura, etc. Y en el último de... de las variables, tenemos el sujeto, que puede ser, ¿no es cierto?, el ser humano, o los animales. Entonces, estas tres variables son las que inciden, en esta percepción, de los colores. Ahora, a partir de aquí, podemos distinguir dos síntesis principales del color. Está la síntesis sustractiva del color, y la síntesis aditiva del color. La síntesis sustractiva, es aquella que, que contienen los elementos, como por ejemplo, el pigmento, que está contenido, en el acrílico, en el óleo, en la témpera, ¿no es cierto?, y que al mezclarlos, probablemente, podemos llegar a un color, café, moro, o más oscuro, que podríamos distinguir, más bien como un color, cercano al negro. A eso se refiere la síntesis sustractiva del color. En cambio, la síntesis aditiva, tiene que ver con un principio, que, desarrolló Isaac Newton, acerca de un experimento que realizó, con la, con la, la descomposición de la luz blanca. Entonces, tenemos, a otra, otro, otro antecedente importante. Isaac Newton, que, eh, realizó un experimento, en donde, puso una, un prisma, puso una fuente luminosa, y, logró, identificar, que, la luz, se descompone a través de este prisma, y, logra generar, los colores visibles, al ojo humano. ¿Ya? Y, la suma, de todos estos colores, ¿no es cierto?, del espectro luminoso, eh, recomponería, en el fondo, el color blanco. Llegaríamos al color blanco. Existen dos síntesis del color. Está, primero, la síntesis, eh, sustractiva. La síntesis sustractiva del color, y la síntesis aditiva. En la síntesis sustractiva, tenemos, una, una, una clasificación del color, que es el CMYK, que es, eh, aquella que se utiliza principalmente, en imprenta. Y también tenemos, la E, perdón, la R, griega B, que es la que más se utiliza. Y también, en la síntesis aditiva, en la síntesis aditiva, tenemos, RGB. CMYK, corresponde, al cian, al color cian, al magenta, al amarillo, al amarillo, y al negro. Por ejemplo, si usted, eh, compra el pack de tintas para su impresora, va a tener esta tipología de color, y va, va a tener, digamos, los cuatro cartuchos. El cian, el magenta, el amarillo, y el negro, para componer todos los demás colores. El RGB, que es la síntesis aditiva, que es la síntesis, digamos, la síntesis aditiva del color en, del color de la luz. ¿Ya? La síntesis abstractiva, corresponde al color pigmento, al color de la materia. Y la síntesis aditiva, corresponde a los colores de la luz. Y acá tenemos, eh, la síntesis RGB, que corresponde, al rojo, al verde, y al azul. Y dentro de la síntesis sustractiva, tenemos el RYB, que es el rojo, el amarillo, y el azul. Esta síntesis sustractiva, eh, y esta tipología, del rojo, el amarillo, y el azul, es la que comúnmente se conoce, y es la que se utiliza, de manera masiva, porque, el rojo, y el azul, son los colores, digamos, que son más reconocibles, por todos. A diferencia, de, de, poder reconocer, por ejemplo, el cyan, y el magenta. ¿Ya? Pero eso es, solamente, una, una forma, de, de adquirir el conocimiento, respecto al nombre de los colores, y a la manera, en que uno logra, distinguir el color, uno de otro, en el fondo. ¿Ya? Pero, digamos, que el, esta, esta síntesis, esta tipología, del rojo, el amarillo, y el azul, es la que comúnmente se utiliza, y es la mas reconocible por todos. En la síntesis sustractiva del color, que es aquella que corresponde a los colores del pigmento, tenemos tres colores fundamentales, o colores primarios, el color amarillo, el rojo, y el azul. La mezcla entre dos primarios, genera un secundario, y en este caso, por ejemplo, si mezclamos el amarillo con el rojo, vamos a obtener, el color anaranjado. Si mezclamos, el amarillo con el azul, vamos a obtener, el color verde. Y por último, si hacemos la mezcla entre, el rojo y el azul, vamos a obtener, el color violeta, o morado. Y nos queda que revisar, los colores complementarios, que son aquellos que se encuentran, o puestos completamente, en la rosa cromática. El primer par de colores complementarios, corresponde al amarillo, versus el violeta. Son los colores que generan, mayor contraste visual, en una composición. Luego, tenemos, el rojo, versus el verde. y por último, el naranja, versus el azul. Los colores fríos, para esta síntesis sustractiva, del color, corresponden a aquellos colores, que representan, la sombra o la oscuridad. y están, el amarillo verdoso, el verde, el azul verdoso, el azul, azul violeta, y el violeta. Y los colores, cálidos, que son aquellos colores, que representan, que representan la luz. y en este caso, tenemos, el amarillo, el amarillo, anaranjado, el naranja, el rojo anaranjado, el rojo, y por último, el rojo, el rojo, violeta. Con el stencil, que desarrollamos, durante la segunda sesión, hice algunas pruebas, de color, utilizando colores, pares de colores, complementarios. En este caso, el contraste, se da, con este fondo, y el color, de las figuras. ¿Ya? Y en este segundo caso, he cambiado, el color de las figuras, y manteniendo, el color de fondo, propio, de la cartulina, española, que estoy utilizando, como soporte. Ahora, ¿cómo logré, hacer esta plantilla? Porque hicimos, solamente la segunda sesión, la plantilla del contorno. Entonces, lo que hice fue, marcar, únicamente, una plantilla, de las figuras. sin ningún otro elemento, de la figura femenina, y de la figura masculina. Y esta plantilla, me sirvió, para generar, esta imagen, donde están, las sombras, o las siluetas, de estas dos figuras, figuras humanas. Y encima, se aplicó, el contorno, el stencil, de contorno, de esta composición, de este diseño. Y el resultado, de esas dos plantillas, entonces, fue, primero el fondo, que en este caso es naranja, y luego, el contorno, que es el color negro. Y este fue, el resultado final, utilizando, contrastes, de color, con dos plantillas, de stencil. En la segunda parte, de la cuarta, de esta cuarta sesión, vamos a, desarrollar, dos modelos, de, de timbre. Vamos a utilizar, figura, y fondo, de un elemento. Y para esto, vamos a necesitar, los siguientes materiales. La madera, un taco de madera. Vamos a ocupar, silicona transparente. Cuchillo cartonero, o bisturí. papel, para hacer, las reproducciones de imagen. Y también, vamos a necesitar, los diseños, para, poder crear, el, timbre. Además de esto, vamos a necesitar, las, pinturas. Yo en mi caso, voy a utilizar, acrílico. Usted, utilice, la tinta que tenga, la que tenga, disponible, puede usar, témpera. Yo voy a usar, este material. Entonces, vamos a desarrollar, el primer ejercicio, de, timbre, con, figura y fondo. Ya, para desarrollar, ese, ese elemento, también vamos a necesitar, las planchas de, las plaquitas de, goma eva. Que nos van a servir, de, de, tampón. Vamos a hacer, el mismo ejercicio, que, el ejemplo, que yo tengo aquí, en donde vamos a, desarrollar, una, un tampón, para, un timbre, para la figura, y, un, timbre, para el fondo. Para poder, ocupar, y utilizar, ambos, ambos colores, diferentes. Entonces, eh, tenemos, el, el, la madera, o el taco. Voy a ocupar, yo he recortado, la goma eva, al mismo tamaño, del taco, que, que encontré. Entonces, lo primero, que tenemos que considerar aquí, es que, por ejemplo, si yo corto, esta figura, y la estampo así, tal cual, el resultado, del, del estampado, será, no con la punta, de esta hoja, mirando hacia la derecha, sino que, mirando hacia la izquierda. Lo mismo que, ocurrió aquí, en donde, perdón, este, en donde tengo, la hoja, no es cierto, con la punta hacia la izquierda, pero el resultado, de la impresión, queda mirando, hacia la derecha, es en efecto espejo. Eso es lo que, hay que considerar, al momento, de realizar el diseño, pensando, en cómo, va a quedar, eh, el, el estampado, porque, el estampado, va a quedar, en la cara contraria, al diseño, que yo tengo, originalmente. Entonces, si por ejemplo, el result, el, la imagen final, yo quiero que, estos elementos, queden mirando, hacia la, hacia la derecha, los tendré que dibujar, hacia la izquierda, para que, al momento, de estampar, queden mirando, hacia el otro lado. Entonces, voy a, a comenzar, desarrollando, esta, esta hoja, y, vamos a utilizar, aquí, la figura, que será, este elemento, y, el fondo, que es la parte, eh, negativa, de la hoja, este sería, el positivo, de la hoja, y el negativo, sería, el fondo. Entonces, los elementos, que voy a sacar, aquí, para que pase, la tinta, será, toda esta zona, exceptuando, las nervaduras, no sé, todo, de, de la hoja. de la hoja. aquí, ya tenemos, el positivo, de este, timbre, y, el negativo, ¿no es cierto?, del vacío, que, en este caso, lo que vamos a estampar, será, el fondo. Ahora, como dijimos, el diseño, de, de, mi timbre, la figura, ¿no es cierto?, está mirando, hacia, la derecha, el estampado, va a quedar, mirando, hacia la izquierda. Entonces, la mejor forma, de calzar, esta figura, es, poniendo, el fondo, y, con la silicona, pegando, la figura. con la silicona, pegando, la figura. y, en la parte posterior, vamos a pegar, el vacío, de esta, de esta imagen. Vamos a seguir, con este último diseño, en donde, podríamos acá, ocupar, hasta, tres, tres colores, el de este elemento, el del fondo, y, también, el de estas otras, dos figuras, que tenemos aquí, enfrente. Entonces, vamos a hacer, el lado, que corresponde, a este elemento, y, el de esta imagen, y, el de esta imagen, y, el de esta imagen, el de esta imagen, soñando, y, ¿vale? Bien, entonces acá tenemos ya Todas las partes de nuestro timbre Y ahora vamos a seguir Con el taco Para poder armar las figuras El mismo procedimiento Lo pegamos con silicona líquida Entonces aquí ya tenemos Nuestro tercer Timbre Y he dejado los fondos solamente Para que las figuras no se muevan Y queden Pegadas lo más precisamente posible En este taco de madera Y vamos a dejar Entonces que Todos los elementos Que hemos pegado hasta ahora Se sequen para poder Comenzar a hacer la reproducción de la imagen Se los vamos a dejar ahí Para que se sequen un rato Ya han pasado un par de horas Y tenemos los timbres Listos para poder Desarrollar el ejercicio de estampado Vamos a tomar entonces Los papeles que vamos a utilizar Como soporte de impresión Yo voy a ocupar papel blanco Y también voy a utilizar Papel K Entonces lo primero será En este timbre Es sacar El fondo de esta imagen Y Bien Bien El primer ejercicio que vamos a estampar El primer timbre Va a ser esta figura Figura y fondo Y la voy a estampar sobre papel blanco Para esto voy a utilizar Para la figura principal Voy a utilizar colores cálidos Y este lo puedo aplicar Con un pincel Recuerde que estoy usando En este caso solamente Acrílico Usted puede trabajar con témpera Entonces por ejemplo Voy a pintar A estampar en este lugar Voy a presionar Y además Voy a marcar el taco Hacer algunas líneas guías Que me van a permitir Posicionar El fondo Y Ahora nos quedaría Solamente Pintar Estampar El fondo Vamos a esperar Que esto se seque Y vamos a seguir Con el siguiente ejercicio Sobre papel K Lo primero que voy a estampar Va a ser esta figura Vamos a esperar Que se sequen Ambas Ambas impresiones Para poder aplicar Ahora los colores Que van Y las figuras Que van Sobre estas imágenes Tenemos listas Las impresiones El primer paso De impresión Ahora nos queda Que realizar El estampado De la parte posterior De estos elementos Ya Vamos a partir Por esta hoja Como te dije En la imagen De fondo Vamos a utilizar Colores fríos Bien Ahí tenemos La primera Entonces El primer Estampado Del timbre Con Dos Gamas De colores Que serían Un cierto La gama De los colores Cálidos Y para la figura Y en el fondo Los colores fríos Que están Relacionados Con los colores azules Y los tonos Verdes Ahora vamos Con el segundo ejercicio Y último Que lo vamos a estampar Tanto en papel Craft Como en papel Blanco Para ver Las diferencias De ambos Soportes Y de los efectos Visuales Que tienen Los colores Que vamos a utilizar Recuerda Las guías Es importante Para poder calzar En el caso Cuando hayan Dos elementos En el mismo timbre O de aquí en adelante En los futuros Grabados Dejar siempre Las guías Para que nos permita Tener la referencia En donde Calzar Cada uno De los tacos Aquí entonces El resultado Del ejercicio De Diseño Y creación De timbres Entonces ya hemos visto Con la gama De colores Fríos Y cálidos Y esto En colores De fondo Diferente Para ver También la intensidad De los colores Que se están Utilizando En ambas figuras Entonces El ejercicio Es Además de Haber visto En la primera etapa De esta sesión ¿No es cierto? Los elementos Del lenguaje visual Y el color En particular Es realizar Y elaborar El diseño De cada uno De esta De estos timbres Y Luego Ir probando ¿No es cierto? La aplicación De los colores Sobre distintos Soportes Idealmente Sobre Sobre papel En primera instancia Para trabajar En el caso De las personas Que tengan témpera O en acrílico Que también Este ejercicio Se puede realizar Sobre tela Pero siempre Pensando En una pintura Que sea apropiada Para ese Para ese material Espero que El ejercicio De hoy Y la sesión De hoy En su totalidad Te haya agradado Y Nos vemos En la siguiente sesión Que estén bien De la segunda instancia De la segunda instancia Gracias.